Lo anticipamos, se viene una nueva edición de la colecta anual de Cáritas, por eso estamos aquí en el living. Le damos la bienvenida a Alba Ren, Ignacio Barranquero y Alberto Belsito. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenido. Todo bien, gracias. Bueno, como todos los años, Cáritas realiza esta colecta a nivel de toda la Argentina, de todo el país, y siempre tiene un lema, ¿verdad? ¿Cuál es el de este año? El lema tiene que ver con la solidaridad empieza por dar. Bien, ¿y va a ser cuándo? La colecta va a ser este sábado 9 y domingo 10, en todo el país. Y concretamente nosotros venimos a plantear la necesidad que tenemos de la colaboración de alimentos y también en este caso de dinero, porque Cáritas trabaja con muchos talleres para el desarrollo de las personas, para que consigan trabajo y eso se sustenta justamente con el dinero. En esta ocasión no estamos necesitando tanta ropa, de hecho la ropa de adultos ya está, tenemos un stock bastante grande en todas las Cáritas de Tandil. Si quieren colaborar con ropa necesitamos más bien ropa para niños, zapatillas o para bebés, que es lo que realmente estamos necesitando. Bien. Ignacio, contame, bueno, ¿cuántos voluntarios se hacen falta más? ¿Cuántas personas van a estar más o menos en esta colecta? Eso lo maneja más Alba, yo vengo por la parte de apoyo escolar. Bueno, en realidad sí, siempre hacen falta voluntarios, todas las parroquias y capillas de Tandil lo vienen organizando ya desde hace bastantes semanas, pero bueno, nosotros hacemos también las recorridas callejeras, vamos a estar en los supermercados, el día sábado seguro, pero bueno, el domingo no sabemos porque justamente faltan voluntarios, así que aquellos ciudadanos de Tandil que quieran colaborar con su presencia pueden acercarse a las distintas Cáritas de Tandil, a las distintas parroquias, exactamente, para ofrecerse y serán bienvenidos. A lo mejor alguien nos está escuchando, no para recorrer, pero sí pueden estar después para seleccionar, porque después se ven un trabajo también muy grande. Sí, 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 es así. Contame Ignacio. Bien, otra cosa que hacemos desde Cáritas, que surgió desde el año 2000, fin de 2015, se concretó en 2016, es la parte de brindar apoyo escolar, tanto primario y fundamentalmente secundario. Acá con la profesora Alba, después Alberto también, formamos un equipo para brindar apoyo escolar porque es algo fundamental también para garantizar por ahí que la permanencia de los chicos en la escuela, por ahí a veces pagar un profesor para una sola materia, no todas las familias tienen esa posibilidad y más si son varios hermanos o si se llevan muchas materias. A veces van a la casa, por ahí no tienen la ayuda porque los papás están trabajando, porque por ahí no pueden ayudarlos y esto hace que no les den ganas de abandonar, ¿no? Contame. Sí, más allá de que somos tres representantes, hay un montón más de gente detrás nuestro, porque bueno, ahí en el folleto ese se puede observar todas las materias que se da apoyo. Matemática, física, química, contabilidad, historia, geografía, ciudadanía, sociología, prácticas del lenguaje, ciencias naturales e inglés. Mucha gente no sabe esto. Filosofía y psicología también. Abarcamos todas las asignaturas y todos los niveles porque tenemos tres maestras que son las que hacen el apoyo escolar primario, el equipo de profesores somos 12 profesores que estamos dando las distintas asignaturas y también preparamos los ingresos para las distintas instituciones y también para la universidad. Es absolutamente gratuito y el objetivo fue sacar a los chicos, a los adolescentes y jóvenes de la calle porque precisamente hicimos un relevamiento en la zona y veíamos que muchos abandonaban por la cuestión del... Claro, por eso hablábamos. Exacto, las familias no... Demoralizando porque no les va bien y bueno, donde empiezan que no les va bien una ya les empieza a ir todo mal y ya se ponen en negativos. Y lo más importante es que no se hace distinción de clase social porque van chicos que no tienen recursos hasta los que van a escuelas privadas, ¿no es cierto? Claro, familias que por ahí, bueno, necesitan una mano y también está bueno que todos compartan, ¿no? ¿Dónde se tienen que sacar? Porque veo que es en la parroquia del Carmen. Claro, es Garibaldi 50, es Caritas de la parroquia del Carmen. A la vuelta, para que se ubiquen, está en la avenida... Entre Perón y Alberdi. Exactamente, a la vuelta en Garibaldi ahí está el salón donde fue originalmente la parroquia, ¿verdad? Exactamente. Y bueno... ¿En qué horario los encuentran? Bueno, eso depende de cada materia y de cada profesor. Pero podría averiguar. Claro, yo por ejemplo estoy todos los días de 15 a 17. Bien. ¿Él es el profesor de Historia, Geografía y Ciudadanía? Yo estoy todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. Y yo doy inglés los miércoles de 16 a 17 y jueves de 14 a 15. ¿Y todo va por amor a...? Sí, es totalmente voluntario. Sí, sí. ¿Y un lugar voluntario...? Yo me incorporé este año en febrero, más o menos, por ahí, porque me llamó otro compañero de trabajo de otra escuela, que precisaban a alguien que dé inglés, y bueno, fui y hablé. ¿Qué se siente cuando, no sé, un chico que a lo mejor ustedes lo ven, que ya estaba para dejar y bueno, por ahí no seguir la escuela, no seguir estudiando, y gracias a esta ayudita o hablarles como compañero, él que es más joven, ustedes como papás, ¿qué se siente cuando decís, bueno, a uno lo ayudé? Sí, es una alegría inmensa, por ahí, salvar a esa persona del abandono escolar. Porque todos entendemos que es muy difícil, a veces la escuela, más allá de que hoy en día, hay cierta flexibilidad, pero bueno, hay materias que a algunos chicos les cuesta más que a otros. Entonces, bueno, teniendo esta posibilidad, que es totalmente gratis, que lo aprovechen. Más que ahora, está empezando, en estos días ya empezó el segundo trimestre, por ahí, no está todo perdido. O sea, en cualquier momento se pueden incorporar. Exactamente, no está todo perdido. Chicos, yo lo felicito porque la tarea que hacen es fantástica, y bueno, el docente de ALMA es el que sigue apoyando y colaborando. La verdad, tres profesores que están acá y que, bueno, siguen peleándola y donan parte de su tiempo para que algunos chicos no abandonen la escuela y ayudar a quienes lo necesitan. Felicitarnos por un lado y recordar la colecta. Sábado 9 y domingo 10, y a quienes se quieran acercar a las distintas parroquias para colaborar o para ser de los que salgan en la colecta callejera, los recibimos con cariño. Chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a la pausa agradeciendo, como hacemos hábitos.